Y ahora en FICO 13 tendrá tres grandes elementos. Primero, lo más importante son los encuentros de negocio de nueva generación. Los encuentros de negocio de nueva generación, lo que hacemos nosotros es que levantamos la demanda de compra, que ya lo estamos haciendo ahorita, tenemos más de 50 empresas compradoras ya registradas y van a publicar sus requerimientos de compra para que las empresas de Aguascalientes y de otras partes de nuestro país puedan revisar y puedan solicitar citas de negocio después de llenar un perfil productivo en nuestras plataformas de Capim. De esa manera, el comprador durante los siguientes meses o semanas va a poder estar revisando a los proveedores y va a poder aceptar citas de negocio, mismas citas que se desarrollarán el 17 y 18 de noviembre. Esto nos permite dar tiros de precisión, puesto que las empresas compradoras y proveedoras ya empezaron a vincularse a partir del día de hoy que se publicaron los requerimientos. El segundo elemento es un área de exposición, vamos a tener un poquito más de 100 stands donde van a poder las empresas mostrarle a los compradores su oferta productiva. Y aquí quiero anunciarles algo muy importante. Tendremos un pabellón especial para las empresas del Estado. Obviamente, al ser el evento en esta sede, estamos promoviendo que se tenga una participación muy especial de las empresas que están actualmente instaladas y operando aquí en Aguascalientes. Y el tercer punto, bueno, pues son conferencias técnicas que tendremos durante los dos días, principalmente temas relacionados con la manufactura, calidad, comercio exterior y obviamente el escenario bajo el cual se están desarrollando las operaciones con las nuevas reglas de operación marcadas por el tratado. Actualmente, les puedo comentar que tenemos grandes empresas compradoras ya confirmadas, como lo puede ser American Axel, como lo es Autolid, como lo es Borner, Warner, Brose, Sebi de México, Eton, Intemec, Kenworth, Magna, es decir, Nexteer, una serie de empresas compradoras que realmente están enfocadas a localizar proveedores para poder cumplir con las nuevas reglas de operación. Una vez más, agradecemos mucho el apoyo que nos han dado secretarios para poder desarrollar este evento en esta sede tan importante para el sector automotriz. Muchísimas gracias. Gracias, Óscar. Bienvenido a Aguascalientes. Gracias por tu participación. Gracias, René. Gracias por escoger Aguascalientes como destino para este encuentro de negocios. Como bien ya lo comentaron, pues sin duda un esquema híbrido, mixto, que hoy en día tenemos que adoptar en todos nuestros eventos de este carácter. Es decir, evento donde tendremos stands comerciales, stands con la participación de las principales empresas de autopartes establecidas aquí en México, pero por otro lado también esquemas virtuales o digitales que nos permitan justamente tener ese encuentro B2B entre compradores y vendedores. Sin duda hoy en día es de total relevancia aprovechar estas plataformas digitales para que haya ese intercambio comercial más exitoso entre las empresas. También ya lo comentó René, pues sin duda muy importante esta área de oportunidad que tenemos en la industria de autopartes y de fabricación de autos con las nuevas disposiciones del T-MEC. Tenemos que hoy en día, sin duda, fortalecer mucho más el contenido regional, tratar de sustituir todas esas importaciones que hoy en día hacíamos de países asiáticos y fabricarlas hoy en día aquí en Aguascalientes. Es por eso que también para nosotros es muy relevante este tipo de encuentro de negocios, porque nuestras empresas de segundo o de tercer nivel, como lo comentaba Óscar, se suben y se suman a la cadena de proveeduría de la gran industria. Es por eso que el total compromiso del gobernador Martín Orozco, de toda la secretaría, justamente por promover la inclusión de estas empresas locales en las cadenas de proveeduría. Por otro lado, también comentarles que justamente han visto que se han estado optando por robustecer mucho más las medidas sanitarias justamente en nuestro Estado, evitando justamente el incremento masivo de contagio. Y bueno, en este sentido, comentarles que esta expo y esta reunión de encuentro de negocios, si bien tiene un escenario un poquito más a mediano plazo, como es el mes de noviembre, también contará con todas las medidas sanitarias justamente para evitar cualquier tipo de contagio dentro del evento.